Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí estoy con otra noticia que está relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el piloto español Fernando Alonso. Bueno, como ustedes saben, Fernando Alonso ya se está preparando para el Gran Premio de Malasia que se disputará después de... que será la segunda carrera de esta nueva temporada 2015 de la Fórmula 1 que como sabemos sigue después de Australia, reanuda su actividad física después del accidente que tuvo durante los entrenamientos de pretemporada de la Fórmula 1 donde había chocado contra un muro y bueno, quiere llegar al máximo a Malasia, al circuito de Kuala Dumpur en Sepang todos sabemos además que él no estará en el Gran Premio inaugural de la temporada 2015 de la Fórmula 1 que será en... que será en... que será en Australia y... y bueno, espero que eh... tenga buen acondicionamiento físico para Malasia y bueno, y espero que le vaya bien a Kevin Magnussen, su sustituto en el equipo McLaren así que espero que la actividad física para... para Malasia de buenos resultados a Fernando Alonso bueno, con esto me despido, no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1, nos vemos, camifuera, adiós